Hoy Chile se levanta Me contagias sin importar a quién Haciendo el bien proclamas la misericordia Renuevas nuestra fe Mi tierra clama hoy justicia y más unión Mi paz les doy, nos ha dicho el Señor Estás aquí, puedo respirar todo tu amor Te puedo sentir, tu paz nos llena el corazón Vives en mí el momento de entregarme el alma El que esté aquí no llena de amor Mi paz les doy Nos muestras el camino La reconciliación Y como hizo Jesús saliste a caminar la tierra Cubriéndola de amor Volvamos a mirarnos como hermanos Mi paz les doy, nos ha dicho el Señor Estás aquí, puedo respirar todo tu amor Te puedo sentir, tu paz nos llena el corazón Vives en mí el momento de entregarme el alma El que esté aquí no llena el alma Tú estás aquí, puedo respirar todo tu amor El que puedo sentir, tu paz nos llena el corazón Tu paz nos llena el corazón Vives en mí el momento de entregarme el alma El que esté aquí no llena el alma Puedo respirar todo tu amor Tu paz nos llena el corazón Tu paz nos llena el corazón Tu paz nos llena el corazón El que estás aquí, me ahí El que esté aquí no llena el corazón El que esté aquí no llena el alma El que estés aquí no sé a nadie, amor Y mi paz me doy Mi paz me doy